Hola y en este video te muestro como actualizar aplicaciones en el Xiaomi 14 Ultra Pues lo primero que tienes que ver es obviamente abrir el Play Store Más arriba a derecha pulsamos en nuestra cuenta Más abajo gestionar apps y dispositivos Y bueno, aquí tenemos más abajo bien actualizaciones disponibles Pulsamos aquí ver detalles Y aquí podemos actualizar cualquier aplicación que queremos Por ejemplo el TikTok, el YouTube Music, teléfono de Google, Netflix y de Fetra Estas aplicaciones ya están actualizándose Obviamente aquí podemos detener de actualizar estas apps Y aquí más arriba a derecha pulsamos actualizar todo Y obviamente pulsamos cancelar todo Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego